Este video va a estar con muy mala calidad Porque uno, me siento muy mal Dos, me da mucho fastidio usar la cámara Tres, soy una floja A ver, qué horror, qué horror Primero, mucho gusto Mi nombre es Estrella y bienvenido a este canal No sé ya ni cómo empezar Tengo tres meses sin subir video, ¿vale? El último video soy yo con COVID en diciembre Y esta soy yo nuevamente tres meses después enferma No es COVID, pero tengo una gripe Ya se me está pasando, yo me siento muchísimo mejor O sea, ustedes no saben cómo ya pasé la semana A partir del martes hice Muy mal Así que la verdad es que estoy mucho mejor Lo único que me queda es mocos, flemas y tos Pero ya no me siento mal Solo mocos, flemas y tos O sea, eso me hace sentir mal el hecho de que Escuchan ese hermoso sonido Pues me estresa Pero nada, traigo un nuevo video Porque es que tengo este canal muy abandonado Lo siento, siempre pongo Llego aquí y digo Les prometo que voy a volver a subir muchas ideas Mentira, no me crean El video no va a tener ningún sentido Porque ni yo sé lo que estoy diciendo Los mocos no me dejan pensar, ¿vale? Tenía tiempo que no pasaba por aquí Y voy a hablar con ustedes mientras me hago mi skin care Estoy, bueno, es que aquí no se ve mucho Pero tengo todo esto reventadísimo La nariz súper reventada O sea Todo muy mal, ¿vale? Pero bueno, hagamos nuestro skin care mientras hablamos Y les cuento cosas de mi vida Miren esa patita Miren esa patita ¡Ay, Dios! Voy a estar hablando aquí un poco sobre mi vida Va a ser como un update de mi vida Y al mismo tiempo respondiendo que sé Sé que tienen demasiadas dudas sobre el diente Porque no saben la cantidad de gente que me ha llegado por Instagram Preguntándome muchísimas cosas sobre el diente Así que me vamos a platicar de todo un poquito Bueno, me voy a agarrar una cola Para poder aplicarme las cosas Me voy a colocar este serum de vitamina C Porque estamos feas Cuento que Ya aquí está empezando el veranito Está siendo muy buen tiempo Y no saben lo feliz que estoy O sea, si es por mí Quisiera ir todos los días a la playa De verdad, todos los días Y espero este domingo ir Y que el agüita de mar Porque para mí el agua de mar lo cura todo Y que me quite todos esos mocos, de verdad O sea, no saben lo que yo quiero Que ya sea domingo para ir a la playa Y sacarme todos esos mocos en el agua Ay, qué cochina Suena muy asquerosa, ¿verdad? Lo siento La confianza apesta Saben que tengo una cuenta de ilustración Que se llama Los dibujitos de Tefi Lo voy a estar haciendo por aquí Por si quieren pasarte y ver mis trabajos Estoy demasiado, demasiado feliz Porque literalmente he tenido un montón De clientes Y no saben lo agradecida y feliz que estoy Y yo les voy a contar una vaina La magia existe Cuando tú le pides al universo Él te lo da Yo sé que soy como una loca Lo sé Sé que soy como la loca de las energías Porque mucha gente me dice que soy la rarita Pero es que se los juro Se los juro que Cuando tú le pides al universo Él te lo da Yo en Navidad En año nuevo Me voy a colocar cremita, perdón Después de eso me voy a poner crema hidratante En año nuevo Hice una lista de deseos, ¿verdad? Y en esa lista de deseos Pedí Que por favor Me llegara mucho trabajo Y que de verdad Estuviera super full Y me llegara mucho trabajo No me van a creer Ese día Me acuesto Y al despertarme Yo tenía un mensaje De una chica Pidiendo una ilustración Y dije Wow ¿Será mentira? ¿Será verdad? ¿Qué es esto? Pues a partir de ese momento Hasta ahorita Les juro que por semana He tenido un montón de clientes Y no saben lo feliz y agradecida que estoy Uno, porque necesito plata Estoy pegando bolas Y dos, porque Amo Amo ilustrar Amo Trabajar de eso Es algo que me encanta Tan así que No lo veo como trabajo No sé si me explico O sea Me encanta tanto El hecho de dibujar Que ni siquiera me doy cuenta Que estoy trabajando Y Marico La magia existe Te lo juro Esa vaina Yo no entendí De verdad Yo no entiendo Ah Protector solar Después de la cremita ¿Vale? Yo no entendí Chama Pero Estoy demasiado feliz Así que puedo decir Que en este momento Estoy muy feliz Con mi trabajo Porque me han llegado Muchos clientes Ay Qué lindo De verdad Un dato Chicas Chicos y chiques Que yo no sabía Porque yo en este mundo De la skin Que yo soy medio Medio bruta ¿Vale? Y Fue gracias a una prima Que me dijo Que si usaba El serum De vitamina C Me tenía que poner A juro Después En bloqueador solar Porque Si no Hace lo contrario Como que te mancha la cara Entonces para que sepan Que jamás A menos que sea de noche Y vas a estar en tu cuarto Y sabes la luna No creo que te manche la cara Pero Para que sepan ese dato Importante Vale Eso es todo lo que hago Disculpen mi rutina Tan porquería Pero Es la verdad Eso es lo que hago De rutina De skin care Y ahorita Me maquillaría Y eso Pero como me siento Piche No me pienso maquillar Y porque voy a estar en mi casa Y yo no voy a salir Por cierto Estoy muy emocionada Porque Luis cumplió Este miércoles Que pasó el 5 de abril Cumplió añitos Y le regalé Mira lo que le di Mira lo que le di Él hace tiempo Ya quería unos así Porque yo los tengo igual En blanco Y se la pasa robándoselos Y dije ¿Sabes qué? Ya me tienes harta Te voy a dar unos igual Pero negros Es tan cool Es tan cool Y me hizo muy feliz Porque se puso muy feliz Y no saben Yo soy esa gente Que hasta puedo llegar a llorar Por dar un regalo Y ver a la persona Que le emociona tanto Y le gusta tanto Que yo me puedo poner a llorar Porque soy libra Bueno Por cierto Bueno Estoy feliz Porque mañana Vamos a celebrar El cumple de Luis En el monte Para que los que no sepan En el monte O sea A ver como lo explico Es ir a la montaña ¿Vale? Es ir a la montaña Y vamos a un merendero Que es donde se hace Parrilla Comidas Blablabla Picnic Y me emociona Que voy a comer Voy a comer muchas cosas ricas Yo como ¿Vale? Por si acaso Solo como si nunca comiera Pero Saben Parrilla Que rico A ver Yo sé que Están esperando El momento del diente Así que Les voy a hablar Sobre el diente Ya han pasado como Tres meses Que me pusieron el diente O mentira Yo creo que más Porque eso fue En diciembre Enero Febrero Marzo Abril Han pasado Cuatro meses Después de que me pusieron Después de que me pusieron El diente Y Uy Como se molestó Así está Es este de aquí Y Ahí está De ver Me ha ido Excelente Con mi diente O sea No saben lo feliz Que estoy con mi diente Les voy a responder Lo que me preguntan A diario Entonces Aquí van las respuestas Pregunta número uno ¿Se siente como un diente Normal A los demás dientes? Te puedo decir Que sí Yo lo siento Si yo me hago en este así Y me hago en este así Lo siento igual ¿Vale? Si yo Muerdo así Lo siento igual Así que Se siente literalmente Como un diente Más Normal Como si Siempre lo hubieses tenido Ahí sabes Un diente más Lo que sí Es la siguiente pregunta Que va conjunta Con esta Que es que Si me acostumbré rápido Y yo En lo personal Yo sí Yo por lo menos A las Se los puedo decir Que como a la semana Y tres días Ya yo lo empecé a sentir Como que Ya era mi diente O sea No lo sentía raro No sentía un género extraño Pero al principio Sí se sentía súper extraño Y que Entender que también La zona Saben La tocaron Que se atornillaron No sé qué Yo me sentía aquí Aquí Algo súper raro Entonces si yo Hacía así Me sentía aquí Como extraño No sé cómo explicarlo Pero Si tarde como una semana Y algo En acostumbrar Acostumbrarme A que A que No No era un objeto Extraño que tenía Ahí que me metieron así No sé cómo explicarlo Pero Al principio Se siente raro Y después te acostumbras Otra pregunta Que Otra pregunta Que si se me va a caer No No Háganse de cuenta Que esto está Atornillado A mi hueso O sea Imagínense el nivel ¿Vale? Atornillado A mi hueso Es bastante Entonces No No se te va a caer El diente Está atornillado Literalmente A tu hueso Lo que sí es que El doctor me explicó Que tampoco me vaya a poner A masticar Hueso ¿Sabes? A comer cosas así Porque ahí sí puede pasar algo Se puede aflojar O algo así Pero No se te debería caer No sé si en algún momento Alguien se le habrá caído uno A lo mejor cuando pasen años Y años Y años Pero Lo normal es que No No se te caiga Y esto está hecho Para que te dure Años ¿Vale? Es así Cada cierto tiempo Tienes que ir a vêrtelo Para ver cómo está todo por dentro Porque por más que sea Tienes un objeto Metido Dentro de ti Y hay que ir chequeando Entonces no No se te va a caer Tranquilo ¿Habrá alguien que se le habrá caído? Sí Que Que trauma Pero no es Nada común Ok La otra pregunta Si aún me duele Que se me dolió mucho El postoperatorio Yo ya tengo Como tres videos Hablando de eso Siempre veo la gente Que pueden ir Hacia mis otros videos Y verlo Porque es que He tocado ese tema mil veces Y no A mí A mí A mí No me dolió Yo no sentí dolor alguno Pero hay gente que dice Que sí siente dolor Y yo creo que eso Es algo Literalmente De cada persona De cómo reacciona su cuerpo De su tolerancia al dolor Yo No sentí dolor Ni Después de la operación Ni Después de los días Sentí la incomodidad Pero dolor No Entonces creo que también Eso depende de cada quien Pero a mí Personalmente A mí No me dolió Nada Otra cosa Que sí me dicen Que cómo superé El miedo Al dentista Yo no he superado Ningún miedo O sea Quiero que sepan Que yo no soy Ningún superhéroe Que dije Ya Se va miedo Y se quitó No Yo no he superado Ningún miedo Simplemente Me tocó Es lo que digo O sea Me tocó Tuve que hacerlo Me gustara o no Tenía que hacerlo Así de simple No es que yo Ay ya se me pasó El miedo No Simplemente Me tocó Y tuve que hacerlo Porque Tiene una infección Muy grave En la boca Porque esa es otra pregunta Que como Me pasó Al llegar al punto De tener un implante dental Se me creó Se me creó Una infección El diente Se murió Pues se murió Y tiene una infección Que ya la tenía Por la nariz Y la nariz Me empezó a Gotear Era como muy extraño Me salían como unos Mocos raros Y ya tenía como Un mes con la nariz rara Que era puro moco Y tal Y yo Merga que extraño Este moco Pues Nada Me da por ir al dentista Porque ya me tocaba Me mudé de Venezuela Para acá Me tocaba ir A ver como tenía Mi boca Cuando la doctora me ve Pues simplemente me dice Mira hay que quitarte De emergencia Ese diente ya Porque tienes una infección Bastante grave Que ya te está tocando La nariz Y yo como ¿Qué? Que el miedo Que yo tengo Los dentistas No es normal Y lo sigo teniendo ¿Vale? No es que ya se me fue Yo sigo teniendo Mi pánico horrible A los dentistas Entonces ¿Qué pasa? A los días Literalmente a la semana Realmente a quitarte El diente Y pues me tocó No es que haya superado El miedo Es que me tocó Lo tenía que hacer Sí o sí Porque era una infección Muy grave Y yo no me quería Quedar con ese hueco ahí Yo muy bien Lo pude dejar Con la plancha ¿Vale? Yo tengo una plancha Que era un diente postizo Que se quitaba Y se ponía Yo ahí perfectamente Lo podía dejar así Pero dije Si ya pasaste Lo peor Que era que te quitaran El diente Ese trauma y tal Ponte los pantalones Y ponte tu implante Y deja la estupidez Me tuve que regañar Me tuve que hablar Así De decir Tú eres una estupida Póntelo No seas dramática Y me tocó Tuve que ir Y así No es que se me pasó el miedo Aún le tengo miedo Si me dicen Mañana tiene cita Ya estoy aquí Llorando ¿Vale? Así que no No fue que se me quitó el miedo No es que yo hice algo Para que se me quitara el miedo Simplemente me tocó Y ya está Lo que les puedo recomendar Es hablar con su médico Y decirles que son Y decirles que son Y decirles que son una persona Y decirles que son una persona Muy nerviosa Que eso de verdad Siempre se los recomiendo Que son muy nerviosos Y que necesitan que Algo los ayude a calmarse Y a mí me metían dos pepas Para calmarme Y yo creo que esa vaina me Eso me ayudó mucho No saben cómo me ayudó Entonces les recomiendo Hablar bien con sus doctores Y decirles Explicarles la situación Soy una persona muy nerviosa Le tengo pánico y tal Ayúdame Dame algo para calmarme Otra cosa Que no les puedo decir No les puedo explicar Porque siempre me lo preguntan Yo no soy odontóloga ¿Vale? Porque me llega gente como Diciéndome su caso Y qué es lo que pueden hacer Yo no les puedo decir Porque es como que Ah, pero me tengo que poner Unos con el implante No sé Yo no me gradué de dentista No soy odontóloga No soy nada de salud ¿Vale? Yo soy fotógrafa Me gradué de fotografía Y estudié en diseño Entonces no tengo nada que ver Con medicina Pero me preguntan Es como que Ay, ya juro Me tengo que hacer el proceso Y si no quiero ¿Qué me puedo hacer? No te sé decir Mi mejor respuesta Y la que siempre doy Es ve al médico A la persona que se estudia Y sabe eso Y él te podrá decir Porque yo no tengo ni idea Igualmente que siempre me preguntan ¿Cuánto les va a costar? No sé O sea, depende de cada país Depende de cada clínica Depende de todo lo que tú tengas A mí me salió En 2000 euros Y fueron varias cosas No fue solo el implante Fue la extracción De un diente Y una muela Varias caries Limpieza dental Un tratamiento para la gingivitis El implante dental El aparato este que se quita y se pone La corona O sea, ahí estaba metido Muchas cosas Que si el plasma Blablabla Y en total me dio 2000 euros Pero si a ti no te tienen Que, qué sé yo Poner injerto de hueso O que si No te tienen que quitar otra muela O no tienes caries Me imagino que varía el precio Entonces no les puedo decir ¿Cuánto les va a costar? Porque No tengo ni idea Así que Recomendación Ir a una clínica Que te revisen Te digan tu caso Te digan lo que tienes que hacer Y que te saquen el presupuesto Y bueno Ya dejemos al lado El tema del diente Ahora hablemos Más de el update De mi vida Les cuento que Logré viajar Y conocí un país Que fue increíble O sea Quisiera repetir ese viaje De verdad fue increíble Fuimos Luis Que es mi esposo Y mejor amiga Ale Fuimos los tres A conocer Portugal Lamentablemente No grabé video Para Youtube Pueden ver fotos Y algunos reels En Instagram Pero Literal quise Disfrutar el viaje Fue como No voy a hacer nada Simplemente voy a disfrutar el viaje Y Wow Que país tan increíble O sea de verdad Que si tienen la oportunidad De conocer Portugal Vayan Es muy bonito Me Me encantó De verdad que me encantó Y creo que eso ha sido Por ahora lo mejor De este año Y está comenzando El año Ya está comenzando Pero la verdad que yo creo Que eso ha sido lo mejor Y Muy seguro Bueno Espero que me hagan cosas Mejores Que va a ser difícil Superar eso Porque Me super encantó De verdad que estuvo Muy muy chulo Así que si tienen la oportunidad De conocer Portugal Vayan Otra cosa Que no sé si Lo conté por aquí Pero es que eso fue hace poco Así que no lo debí contar Yo ya les había dicho Cuando les mostré Mi nuevo piso Bueno Vigo no O sea Estamos alquilados Donde vivimos Yo les conté Que aquí había un hueco Que compartíamos Mi habitación Con la habitación De mis hermanos No sé si se acuerdan Pues ya Al fin Logramos Resolver ese problema Pusimos Estas tablas De manera Están atornilladas Vale Y ya Y ya No hay hueco Te lo juro Que eso me tenía loca Y Ay Ay Hasta aquí voy a dejar este video Porque estoy viendo Y ya van 21 minutos Obviamente esto lo voy a cortar Y van a ser menos minutos Pero creo que ya he hablado suficiente Así que Muchas gracias por ver este video Nos vemos en un próximo video Si me quieres seguir En algunas de mis redes sociales Les parezco Estabas como Arroba Estefaninapoli Creo que hable demasiado rápido Con mis bocos No se entiende Pero Lo voy a dejar hasta aquí Porque la garganta Se me está Así que Nada Muchas gracias por ver este video Formar parte de esta Mini familia O mini comunidad Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós